Con esta línea, Enrico Meyerro. Decían que era la línea de la tarde, caballo fuerte que no podía fallar. El favorito de todos, y era un cobarde, y en un par de billetes no le fuera a apostar. Salieron a cantar espantos en la carrera, yo todo lo había apostado buscando suerte. En las patas de un caballo, de que todo mi dinero, mal allí le parte a un rayo. A este bandolero, aquel que me dio la línea, caballero, y me falló, la línea a mí me falló. ¡Échale! ¡Gracias! 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 Pesí todo mi billete porque la línea cayó. Cuando llegue yo a mi casa mi mami me dijo vete que ya no te quiero ver. Pesí todo mi billete porque la línea cayó. Vete a comer de la hierba que le dan a los caballos a ver si te sientes bien. Pesí todo mi billete porque la línea cayó. Para que los caballos me la juego con los gallos a ver si me va mejor si te pese. Pesí todo mi billete porque la línea cayó.